...de la derecha moderna, no sé, punto suspensivo, derecha. Y esto es así y creo que no hay otra alternativa, digo. Entonces, yo quisiera, sí, voy a avanzar en algunas cosas como para dejarlas planteadas, no hago afirmaciones, esto no fue discutido orgánicamente, quiero decirles con toda claridad, pero quiero dejar alguna idea, por lo menos para que se abra debate, porque creo que si hay algo que caracteriza a los jóvenes es esto, y esto es lo que quieren los jóvenes, debate. Entonces, yo digo, nosotros estamos hoy, ¿dónde estamos parados en Argentina? En una, dijo repetición de ciclo, estamos en una alternativa de diferentes formas populistas que hemos pasado y hoy estamos en una alternativa, populismo y derecha. Y creo que lo anterior, lo del populismo, yo no lo digo en términos despectivos, porque vivo en América Latina. Y esto es lo que nosotros necesitamos retomar en nuestros análisis y en nuestras posiciones políticas. Somos América Latina. Y en América Latina existe una tendencia, y yo digo algunos ejemplos, que son propias de nuestra América Latina, y que tenemos que entenderlas si queremos efectivamente avanzar políticamente sobre ellos. Nosotros con la derecha no avanzamos, y estamos convencidos que este populismo, como el que hemos tenido, tampoco nos hace avanzar y nos genera problemas. Y como bien dijo también Semán, por ahí me sale Ligas por ahí, pero sabrás disculpar, porque es mi... Pero, como dijo Semán, tienen que ver también con este desapego a veces a formas democráticas, como lo estamos viviendo en algunos países, y creo que esto es cuestionable y esto hay que efectivamente modificarlo. Pero somos América Latina, y quiero decir una apreciación, y aprovecho que está el compañero de la socialdemocracia para decirnos, a nosotros en América Latina con la socialdemocracia europea no nos alcanza. Ya no les alcanza a ellos tampoco. Pero a nosotros seguro que no nos alcanzaba antes y no nos alcanza a otros. Porque es, digo, a ver, no, 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 porque son ideas. Creo que es una concepción... El mundo cambió. Por algo surgieron los indignados, por algo surgieron las protestas, por algo hay mucha más gente hoy orgánicamente estructurada en los movimientos de las ONG que en las estructuras de los partidos políticos. Algo ha pasado. Y esto, busquémosle lo que querramos, pero tiene que ver con el fenómeno de globalización. Una globalización que no es solamente lo económico, que es lo político, que es lo cultural, que es lo familiar, que involucra a las formas democráticas, a las formas de la tradición, que involucra todo. Y que además tiene un componente que lo trajo asociado, que es el fundamentalismo, que es el enemigo de la democracia. Y en esto no puede haber confusión. Y no puede haber justificación. El fundamentalismo tiene apego a la violencia como forma política. Y nosotros hemos cuestionado en Argentina la violencia cuando nadie la cuestionaba. Y no nos hemos sumado a la posibilidad de asumir, en los tiempos que hablábamos antes, la idea de la violencia como metodología política. Nosotros somos socialistas. Y como socialistas luchamos contra la desigualdad y luchamos por el mejoramiento de la democracia a través de la participación ciudadana, a través del protagonismo de cada hombre, de cada mujer concreta de carne y hueso. Entonces, Uruguay es diferente a Argentina. Uruguay hay un frente amplio, digo, muy esquemáticamente, es la izquierda. Entonces hasta Mujica ahí se disimula también en su populismo. Y también le posibilita a lo mejor a Tabaré afianzar, pero es un frente de izquierda. En Chile es diferente. Hay una concertación. Costó mucho trabajo que el Partido Socialista Chileno, que la diferencia con nosotros, que es un partido de peso dentro de la realidad política de Chile, asumiera que debía trabajar conjuntamente con la democracia cristiana en la concertación contra la derecha pinochetista, que tenía un enorme poder. Y lo hicieron. En Brasil se dio un proceso totalmente diferente. Está complicado Brasil. Porque está complicado el partido. Pero Brasil tuvo un partido que se construyó sobre la base plural de organizaciones de trabajadores organizados en la Central de Trabajadores de Brasil. Fuerte organización, presidencia entonces por Lula. En los campesinos, en los sin tierras, en las iglesias. O sea, plural. Y tuvo un presidente y un candidato que fue Lula. Que hizo una formidable redistribución de la riqueza en Brasil. Nuestra mirada puede involucrar a Bolivia. En Bolivia no había nada, compañeros. Bolivia era de los grupos del estaño, de los grupos de las multinacionales. Ponían los presidentes y los sacaban, ponían y los sacaban. Llegó Evo. Se consolidó. Es un hecho positivo. Hay cosas que objetivamente no compartimos para otro análisis, pero es una suerte de populismo, pero significó un avance impresionante en la realidad de Bolivia y sobre todo en los sectores de menores ingresos. Y lo mismo fue lo de Venezuela. La llegada de Chávez significó un enorme avance para los sectores populares en Venezuela. Después, como acá. Como acá. Acá terminó la etapa de Cristina de la misma forma que terminó Perón en el 55. Pactando con la California. Nosotros pactamos, sacamos la peor ley de hidrocarburos que tiene en la historia argentina. Donde le reconocimos todas las potestades a las empresas que habían esquilmado el petróleo y que nos vaciaron en nuestra posibilidad eléctrica. Y a todos los fraquineros que están existiendo ahí en tierra, en Neuquén. Que no serían Neuquén, sino ya están avanzando a Río Negro. En el Valto Valle de Río Negro haciendo fracking. Y digo, esta es la realidad de lo que nos dejaron. Entonces, estas cosas hay que asumirlas porque nosotros somos América Latina. Y la crisis del 2001, compañeros, la crisis brutal que vivió Argentina en el 2001, nos citó definitivamente dentro de este continente. Por eso es muy importante fortalecer el Mercosur, por eso es muy importante fortalecer la UNASUR, y por eso es importante tener una posición clara desde el punto de vista, que no es la posición de este tilinguito que tenemos ahora, en lo que hace a los problemas de la integración y a los problemas... Y no porque... No significa... Da para hablar un montón. Me quiero parar acá nomás porque si no, no sigo. Entonces, digo, este es el cuadro. Y el cuadro en Argentina. Tenemos hoy un electorado, el 50% a Macri y el 50% a Sioni. El 50% de Sioni no son todos acá. Y yo les garantizo a ustedes que hay muchos compañeros jóvenes que han votado por Sioni para que no ganara Macri. Y no son kinderistas. Pero lo votaron a Sioni para que no ganara Macri. Pues esto lo he escuchado yo, uno habla, tiene contacto, discutió con compañeros del partido acerca de la posición que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué quiero describir? Te escribo una realidad con esto. No estoy haciendo ninguna afirmación. Y en los votos de Macri no son todos de derecha. Nosotros en Capital sacamos un montón de votos cuando fuimos a cobrarme esas elecciones. Y todos esos votos votaron a Macri ahora. Acá en Santa Fe hemos perdido votos frente al macrismo. Sectores medios que nos votaron han votado por Macri porque se meten en la disyuntiva. Y nosotros nos supimos, nos pudimos, nos supimos, nos equivocamos. Queda para el análisis, sobre todo de nuestros compañeros de Santa Fe, que nosotros, yo formo parte, pero hemos perdido votos. Y se fueron para Macri porque nos arrastró la polarización brutal que se dio y que se fogoneó. Entonces, yo quiero, de alguna manera, ya, ya, volver a Guillermo Esteves Bueno y lo digo porque a través de los años empiezo a entender la formulación del Frente del Pueblo. porque nosotros tenemos una sociedad, el 100% de la sociedad se volcó entre dos fuerzas. Y nosotros sabemos y nuestra concepción de alianzas hasta ahora, coaliciones, nos ha llevado a juntarnos con los sectores progresistas, fundamentalmente el radicalismo y otra cantidad de partidos. Nosotros tenemos que mirar más allá, compañeros. Tenemos que mirar a una idea de Frente del Pueblo. El Frente del Pueblo no se construye por el acuerdo con la estructura del PJ ni por el acuerdo con la estructura radical ni con la estructura de ningún partido. Y además nosotros no tenemos fuerza para empujar eso hoy. Pero quiero significarles que hace falta un partido y el partido es el Partido Socialista. Y es fantástica la descripción que ha hecho Roy del problema de la desigualdad. Eso hay que llevarlo al plano político. Y la lucha contra la desigualdad hay que hacerla con la gente que está en la desigualdad y la que puede entender de los sectores medios que es necesaria la lucha contra la desigualdad para fortalecer la democracia. Por eso hay que avanzar en un frente que debe tener. Porque con respecto al kirchnerismo yo tengo un 90% de coincidencia con el relato y un 95% de disidencia con lo que han hecho. Para que nos entendamos. O sea que hay un relato asentado en valores nacionales asentado en valores populares a las cuales el socialismo le aporta la mirada esencial de lo social y en los valores republicanos para fortalecer la democracia. Yo creo que ese es el futuro a mi entender donde debería estar trabajando nuestro partido socialista. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.